¡Juntos con las manos arriba! ¡Juntos con las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Juntos con las manos arriba! ¡Combra la soltera! ¡Combra los manos arriba! Juntos toda la noche, no paran de gritar ¡Mire, mire! ¡Que tienen amor de pinga y de Japón! ¡Vamos de primavera! ¡Voy a darse contigo para que el fin de mañana! ¡Juntos con las manos arriba! ¡Combra la soltera! 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 ¡Combra la sol Vamos como duermo bien arriba, ahí está ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡Vamos! 3, 2, 1 3, 2, 1